Soy Twilight Sparkle, la princesa me envió a ver el clima. ¿Los más talentosos de toda ecuestria? Por favor, no aceptarán a una Pegaso que no mantiene el cielo despejado ni por un día. ¡Claro, perricornio! ¡No, esa no es tu sorpresa! ¡Es esta! ¡Oh, tonto! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hola, esto! Traje tus cosas favoritas. ¡Sí! ¡Es culpa de este idiota! Puso una taza húmeda encima de la carta que escribí para un cliente. ¿Qué está pasando con tu actitud? ¡Ese es mi problema! Pero no por mucho tiempo, porque iremos a París, Francia. ¿Qué? ¡Nuestra cita! Iremos a París, ya sabes, la ciudad del amor. Y cenaremos en un restaurante. El clima es un poco más amable en High Garden, Majestad. Me halaga su preocupación, Majestad. Por fortuna, la sangre de nosotros los Tirel es muy cálida. ¿No es así, Loras? Si la pregunta es si el trasero del mapache está a punto de ser pateado, pues... Ustedes dirán, señores. ¿Tesoro congelado pos Victoria? ¡Va por mi cuenta! Ya no puedo, no estoy acostumbrada a este maltrato.